Nos encontramos con el jefe de cirugía integral aquí en el hospital de trauma, estamos con el doctor Daniel Caíña. Bueno, en primera medida, doctor, felicitarlo. Y en nombre de la comunidad también agradecerle por todo esto. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Bueno, la verdad que para mí es una satisfacción y después de tantos años de cirujano, poder ser el presidente o haber sido el presidente del 38º Congreso de Cirugía Digestiva fue un honor. Y bueno, como siempre, llevé a toda la gente de Malvinas, Argentina. Se realizó en la Universidad Católica Argentina. Y bueno, los residentes trabajaron y presentaron sus trabajos de toda una experiencia con respecto, no solamente a la obesidad, a la diabetes como tratamiento quirúrgico, sino a otro tipo de patologías. Y bueno, los protagonistas son ellos porque eran seis premios y se llevaron los seis premios. O sea que para mí como jefe es una satisfacción importante, pero para ellos creo que ellos se merecen la nota, no yo. ¿Qué tal? ¿Cómo es tú? Mi nombre es Juan Aguilar, soy residente de tercer año de cirugía general. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, estamos muy contentos porque obtuvimos los premios, el máximo premio de la categoría por trabajo de investigación, por lámina. Y bueno, como dice el doctor Caíña, arrasamos el día del Congreso con todos los premios. Presentamos el trabajo que exponemos aquí en Malvinas, Argentina. Trabajo tanto de cirugía general como de cirugía bariátrica y metabólica. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Romina Pinasco, estamos también muy contentos con esta jornada que tuvimos. Toda la residencia trabajó mucho para este Congreso y bueno, y la verdad que estamos contentos porque los resultados fueron muy buenos. Mi nombre es Andrés Escudero, soy residente de tercer año de cirugía general. Primero, pues, fue una experiencia bastante importante para el servicio porque logramos gestar una serie de proyectos que teníamos de investigación donde los únicos beneficiados son las personas en el municipio de Malvinas, Argentina, porque tuvimos la oportunidad de generar proyectos de investigación con el apoyo tanto del municipio como de la Secretaría de Salud, el mismo servicio de cirugía general a cargo de nuestro jefe, el doctor Daniel Caíña, que permitió no solamente hacer una propuesta, sino llevar a números esta propuesta y mostrar resultados de lo que se está haciendo acá en el sistema de salud y que en última va a beneficiar y aspiramos que sea un ejemplo para toda la Argentina y pueda llegar a impactar positivamente todo el sistema de salud. Cerramos con usted, doctor. Cirugía bariátrica. Sí, la verdad que fue también una experiencia, para que usted tenga una idea, es el 38º, o sea, hace 38 años que se hace este congreso, nunca se hizo una cirugía en vivo y nosotros pudimos llevar desde los quirófanos centrales de Malvinas hasta la Universidad Católica en Puerto Madero, una cirugía en vivo frente a 250 cirujanos de todo el país y, bueno, operamos una cirugía bariátrica y teníamos el retorno, o sea, que ellos podían hacer preguntas y yo operaba acá en Malvinas, Argentina. Eso fue un logro importantísimo porque es sumamente costoso transmitir una cirugía en vivo y, bueno, eso se lo debemos a la Secretaría de Salud y, bueno, a todo el avance y toda la tecnología que siempre de punta pone el municipio para poder hacer estos logros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!